Mientras todo el mundo piensa en sumar, sumar tecnologías, beneficios, sumar clientes, nosotros pensamos que lo inteligente ahora es sumar para poder restar. Gas Natural Fenosa te ofrece una suma de soluciones energéticas para que restes en consumo de energía. Por eso te presentamos Gas Comfort. Suma Gas Comfort a tu negocio y podrás renovar tus instalaciones sin realizar inversión inicial, obteniendo ahorros energéticos y económicos desde el primer día. Invertimos en tu ahorro y en aumentar la competitividad de tu negocio. Suma soluciones energéticas y consigue la solución de ahorro eficiente y sostenible hecha a tu medida. Bienvenido a Gas Natural Fenosa. La energía que piensa en ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!